Bueno, ¿cuál es su nombre? Cecilia Bustamante Bueno, ¿cuántos años tiene Cecilia? 73 Bueno, ¿qué es lo que le pasó el otro día? Me bajé del remil, le había olvidado la bolsa ahí, la mochila roja ¿Usted había ido a cobrar algo antes? Yo había ido al correo a cobrar mi jubilación ¿De cuánto es su jubilación? De 60 y... ¿De 6 mil y ya? Ah, sí Bueno, un poco más de 6 mil pesos, así más o menos Sí, de 6 mil pesos ¿Y ese dinero se lo olvidó? Todo el dinero que le he puesto en la monedera, cartera que tenía, le he puesto dentro de la mochila con mi documento, con el recibo que he cobrado, todo estaba ahí ¿Y cuándo se dio cuenta que le faltaba? Y cuando salimos del banco, salimos a ir al banco macro, salimos de ahí, me doy cuenta que no tenía la mochila, para ir a hacer una comprita ahí, quedó sin nada y no sabía... ¿No sabía dónde lo había dejado? Sí, sabía que el remisero era, pero... ¿A dónde estaría el remisero? Ya no sabíamos nada ¿Usted tomó un remis para ir desde el correo hasta el banco? Claro, del correo al banco Ajá Agarra un remis Ajá, o sea, un remis local, digamos Claro, era de ahí, de Güemes Ajá Y después preguntábamos que vive para el barrio Los Olivos, hay uno, otro, no sé para qué, otro barrio y al final... Ninguno era No sabíamos cuál de cuál era Imagino que estaba desesperada, ¿no? Claro, yo me encontraba mal porque tenía tantas cuentas que pagar y todo Ajá Y me encontraba mal, deboqueo, más mi hijo me dice, ya hemos perdido, hemos perdido Bueno, vamos a la casa No, le digo, no puede ser que quede como perdido, si es remisero de aquí del Bor, de aquí de Güemes, vive en Güemes y cómo nos vamos a encontrar Claro, porque muchas veces sube otra persona y esa persona se lo puede llevar también, ¿no? Sí, pero como yo he salido adelante, el bolso ha quedado al lado del chofer, nomás, ahí Ah, usted no estaba atrás No estaba atrás, no Siempre subo adelante, nomás Por si, por alguna cosa que pierda, yo subo adelante No, no se puede llevar a otra persona O sea, usted no lo conoce a remisero y él tampoco los conoce a usted No, no nos conocíamos Pero cuando él nos ha visto, le ha visto a mi hijo Yo estaba más adentro de la poli, en la policía Y mi hijo ha salido para afuera Y la ha visto, ahí justo había estado pasando Le ha visto a mi hijo y le ha dicho que venga Entonces más enseguida de la esquina, parado Y ahí le ha dado la mochila, la ha entregado Él se la iba a traer para su casa, ¿no? ¿Eh? Él se la estaba por traer a su casa Sí, él, mire, dice, yo le estaba buscando a usted Y aquí estoy, dice, con la dirección ya de usted para ir a su casa Así que él iba a venir aquí a la casa a entregarme Mire, esa gente poco hay aquí ahora Pero Dios gracias que esa gente no hay casi Muy poco hay esas personas Para que sean honestas, ¿no? Que él se preocupa para volver a entregarlo a uno La pertenencia que uno pierde, él se ha preocupado Entonces le he dado 200, 300, 300 pesos Sería un menú, un agradecimiento solamente Sí Tampoco usted tiene mucho para dar, digamos, ¿no? Claro Yo más muchas cuentas tengo acá que para dar No, no No, no 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 Gracias.